Vamos a ver, vamos a ver, que me va a tocar, 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 que me va a tocar La última de... la última y descanso La última y descanso, estoy encantado con el nuevo hito, voy a probar un par de cositas La última y descanso, quiero, quiero probar masos, quiero mainear a Zoe Por favor, vamos a ganarla, por favor Por el poder del corazón de las cartas y el RNG Uff, este deck loco Creo que en todo el recorrido me ha tocado dos veces este deck No, tomó tres veces, dos he perdido y una la gané Pero justo, ok, justo chicos, justo, justo No sé quién sea este man, pero me suena, Blitz Yo no sé si es porque, no sé si es una percepción mía o qué coño Pero me pasa que... siento que conozco... siento que conozco muchos jugadores O sea, siento que voy a nombrar y digo, este man... estoy segurísimo que con él ya he jugado Aquí tenemos el combo de plaza y navegante Estoy muy cerca Estoy muy cerca Después me voy a arrepentir de ese daño, pero... Esperemos que valga la pena esto Este bicho tiene para matar unidades de coste 3 Tiene... Tiene el cantico de troll, ¿no? Esta es nuestra costumbre Tiene cositas El porito Mi corazón y espada por demacia Mi corazón y espada por demacia Exacto Se va a decir, yo no creo que este man ataque Tengo una guardiana, pero la guardiana puede llegar a la siguiente ronda Lidera nuestro ataque Demacia, ahora y siempre ¿Cuál es lo que es lo que está pasando? ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Cuál es lo que está pasando? Llegó bufiada, la puta madre. Bendito sea el movimiento. La puta madre. La justicia no espera a nadie. Sí, es lo mejor, me parece. Me parece. No contaba con ese hechizo. Ni me acordaba que tenía ese hechizo. Como contaba con que el bendito Garen sobreviviese. Porque, coño, tenía aquí el juicio. El juicio me podía salvar bastante. Pero bueno, no ha pasado nada todavía. 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 La fortuna sonríe a los valientes. Qué asco este man. Qué asco este man. Dale, bro, por favor. Dale. ¿Qué tiene respuesta? Bueno, sí, pero estoy ahí que jodido por eso. Jodido. Jodísimo. Determinado. 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 Por el rey y la nación. Nuestro botín es tan grande como el de la matriarca. ¿Oyes eso, Risto? Barg nos ofrece un desafío. Ay, ay, ay. Canta y no llores. ¿Por qué cantando? Cielito lindo. Cielito lindo. Hombre, no hay diferencia, gente. Lo que me salva es juicio de Ganym. No hay diferencia, gente. Aún así pierdo, ¿no? Si hago esto... Ah, claro, vas a quedar en evolución. Golpea al primero y evoluciona. El hechizo de furia de Tryndamere le da un poco de vida, si no me equivoco. Sé lo que hago. Así que... Creo que ya. Justicia. No debemos ceder. Buenas, colegas. Ese enfrentamiento es jodísimo, jodísimo. Esta es la segunda vez que lo gano y la segunda vez que el... Y siempre termino con la misma vida. Con uno, dos, la anterior creo que termine igual. Con dos de vida aproximadamente. Pero bueno, vamos a tomar una capturita de pantalla. Y poquito más. Ya saben que van a tener la guía de mazo. La guía de este mazo. Y poquito, gente. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Adiós.